Yo, yo Cómo no voy a estar loco si no es poco lo que enfrento a diario Se hacen un censo buscando barrio por barrio Verán que la epidemia se esparce por día Y de los 11 millones 10 requieren psiquiatría Sal con la cabeza fría aquí que el pavimento hable Un tornillo no Tanto es carremaches que cable Ahí es cuando saco el sable, tinta, libreta, trabajo Mejor así antes que explote y me queme pa'l carajo La televisión, la contaminación, la cobardía La vecina a mí, el transporte, las instituciones, mi alcancía El café de 23, ¿y qué es lo que comemos? La China Edirma, sola, los inspectores, los hemos Padre o muerte, venceremos Los apagones, reuniones de los CDR Cuising y Yandel, la PNR La crisis, el oro, el cierre, desbaparán ella y tú Los chibatones, cuestiones que el cobrador de la luz Los boteros, por tu cinco, los cinco, las tupiciones Los reguetones, los puños, el lote con sus presiones La cultura impulta multas, culpas y de quién será Electrochop con 220, pariente, no aguanto más Dato personal y folio que me pongan a cargar Hasta que no haya petróleo normal Que todos se fundan y quieran salir de aquí Territorio, manicomio de San Antonio, maicí Ponte aquí La calle sigue, podría Y la juventud pensando en conversa y bobería Pa' joder la policía Pa' matarnos, que es dinero Muchos seguimos buscando la Cuba del noticiero Quiero, 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 no me terquiverses ni te pierdas Es que ser sincero aquí es que ideología de izquierda Recuerda, siempre el mismo hasta quedar sin cuerdas A lo mejor estoy loco pero no soy como en mierda Foto, ambulancia, doctor y camilla Crisis, tratamiento con suero y pastilla Chilla, Palestina, Mozambique o Saire Dejenme coger un 10 con suerte que me voy del aire Quieren que me traumatice como todo su gente Que me convierte en un psicópata o un delincuente Contra el corriente El caso es urgente, no van a joder mi mente Ya ni matar al paciente Que se traslade al paciente a una instalación adecuada y humana Dada su condición Hasta ahora no hay evidencia de lo contrario Sus crímenes contra esos jóvenes Usted doctora tiene un paciente con una enfermedad incurable Gente que no cree sus dentes Sirvientes, incompetentes, valientes Sin corazones y principios de serpientes Sirvientes, mentes perversas Son muñequitos de cuerda Ya no sé ni distinguir entre personas y mierda Te vi nacer y te di hasta nazgaita Con cuchillitas, mochitas, niños tercos que en banditas Para bonitas y marchitas de conceptos Están pa' sonar por todos lados y pegarse más que el sexto al director Usted a mí no me vuelve en na' Yo sí sé del mal momento que vientos de falsedad me fundo Pero con rap siempre los llevo a patar Mientras más me mortifiquen más les descargo pa' atrás Que no aguanto más Radio de music basura Le pudiera yo pedir que hoy no ponchen aventura Si el gobierno me censura no me estoy perdiendo nada Quisiera que me dejaran comprar algunas granadas La calle tomada en banda por uniformes soquetes Que piden carnet con roña y en las broncas no se meten Tampo una puta pa' brete Pa' joder Pa' dar el fuete Sería bueno organizarnos dando una carga al machete Ponme que ya voy por siete Categoría de fundío Banfilo será un borracho O está inconforme y jodío Quisiera ver el futuro Próximas generaciones Que ahorita que en vez de un nombre nos pondrán numeraciones Inyecciones Llegamientos lentos Cabeza de escudo Pueden dañarla por fuera Pero por dentro lo dudo Hágate el saludo Aparte de ser limpio y diferente Que estoy consciente y seguro que ustedes son los pacientes Foco Ambulancia, doctor y camilla RISI Tratamiento con suero y pastilla Chia, Palestina, Mozambique o Saire Déjenme coger mi 10 con suerte Que me voy del aire Quieren que me traumatice Como toda su gente Que me convierte en un psicópata o un delincuente Contra el corriente Y caso es urgente No van a esconder mi mente Ya ni matar al paciente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!